Seguimos en la entrega Ahí estábamos entregándola a Don Tomasito, ¿verdad? Vamos a continuar Ahorita Siempre en la misma rutina, ahorita vamos a ir viendo al Benja de nuevo ¡Apurate, Edgar! ¡Apurate! Le va a caer, estar ahí viendo a Evelyn ¡Ey, pilla! ¡Pilla al corazón! ¿Cómo se conocieron, Evelyn? ¿Trabajabas aquí en Chirilagua cuando conociste al Benja? ¿Trabajabas aquí en Chirilagua cuando conociste al Benja? ¿Y esto lo digo aquí en la calichera? O sea que la calichera es la acertuda ¡Oh! Bueno, la calichera fue porque los unió Sí, lo conocí, pero me cayó mal cuando... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Te donaste? Sí, yo no lo conocí ¿No te gustaba que te tunantearan? Esa es la mujer porque se enoja más que las tunantean, va a reír Se deja de sentir más... Sí, es bien querida No, porque es como que... Como que tienen parte en uno, como le hablan con aquella libertad O sea... ¡Ah! ¿Pero después te fue gustando? ¡Ah! 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 Cosas de amor Cosas de amor vas a reír No, pero es que... Que es bonita cuando uno se conoce va Las mujeres así son, se dan difíciles ¿Para bien? Sí, sí, sí ¿Está bien? Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Dios mío! ¡Qué enojiste! ¡Buenos días! ¡Buenos días! le vamos a entregar esta ayuda azul y blanco azul y blanco gracias a ellos nos estamos entregando el canal de El Salvador Chihuahua Power algunas palabras de agradecimiento ay gracias porque siempre recuerden los otros primero Dios que todo le va a salir bien allá también a ellos entonces ahí están las palabras de agradecimiento amigos pase un feliz día vamos a continuar nosotros en entrega siempre en nuestra rutina seguimos señores en la otra entrega más aquí vamos a ir con todos los chicos ahorita démosle seguimos gozando hay manguito hay manguitos ahí está el pelito de mango gracias sexy hay caminado con alguien de la tienda ya no va a ser zorrillo que zorrilla zorrita zorrita buenos días se vende crema queso dice boli de sabores aquí vamos a la entrega aquí vamos a la entrega entra boli de sabor es a mango de chocolate dinero de chocolate 15 centavos 15 centavos de agua 15 centavos de agua 15 centavos de agua le gris entran en el hotel vamos a la entrega es que entran pues y entran de un solo con los víveres entremos vámoslo buenos días Azul y Blanco HB se lo mandan. Algunas palabras de regimiento. Muchísimas gracias por este regalo, por esta bendición que me han dado. Muchos saludos. Bueno. Este es tu hija. El caballito de balón. ¿Qué hay? Choco manano. No hay nada. No hay nada. Bueno señores, vamos a seguir. Ahí estábamos dejando de los víveres. No, pero no los latió, fíjate. Es que ni voy a ir. No los latió, solo los quedo viendo. No, es que ese perro no es bravo. Ahí estuve trabajando yo casi dos meses. Bien mancito. Bien mancito ese perro. Ya lo provocan, si. Cuando pasan otros perros. Se altera. Si. 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 Démosle pues, démosle. A continuar. Algo. 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 más aquí, vamos a entregar. ¿Dónde? Sí. Buenos días. Niñadora Mar. ¿Usted? Niñadora. ¿Una ayuda? Aquí le mando los de Azul y Blanco HB. Esta ayuda para usted esta mañana. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna palabra de agradecimiento? Gracias y que Dios los bendiga por esto que me mandan. Gracias a ustedes también. Bueno, está bueno. Seguimos en entrega. Esta es la que falta de ellos. Con todo el power. Empezamos. Los adultos. Brinco pegó, diga. Es que anda dormido. Anda de pelado. Con sueño anda. Con sueño. Es la mamá de Melo. De Milagro y Norma Salud. Es la misma entrada. Vamos a ir por aquel lado. ¿Para entrar por la quebrada? Sí. Por aquel lado no hay pasada. Tenemos que entrar aquí por de Riolón. Sí. Sí, guapo. Déjame leer. Y nos vamos. Voy aquí, Belén. Ya está, Belén. Ya está, Belén. Por todos lados. Es que como no me pude bajar. Es que como no me pude bajar ahí. Ah. Sí. Es que como era por el carro. No me pude bajar ahí. Bueno, la brisa. Está rica la brisa aquí. Rica esta haciéndolo. Martín 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 Seguimos, seguimos. Tenemos que ir al almidón a entregar, tenemos que ir a las guayabas también. Así que tenemos un recorrido todavía que nos falta. Aquí vamos en la lucha, con todo el power. Tenemos que ir a las guayabas. Vamos a ir a las guayabas. ¿Sabes? Coca-Cola, pero no andan todavía. Miren, señores, un día normal en Chirilagua. Con los pobladores, como que no pasa nada, todo normal. Nacapilo, ¿de nuevo? Nacapilo. Allá va Anthony. 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 Ahí tenemos Anthony. Anthony con todo el power Anthony. Todo el power Anthony. Anthony. Vamos a hacer la entrega aquí. ¿De la mamá y Nelo vamos a ir a donde? De milagro. De milagro. Anthony. Ay ay ay. Ese. R honour baby. Dale nivel Issa. Adrián. Realmente un poco de verano requerido el charlatel de Tegu. que está aquí. Manzanilla o granadilla. ¡Tóquela! Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Hay hormigas. Ay, tú las hormigas. La hormiga. Comieron las hormigas. Hola, ve. Son las meas mordidas, gente. Gran hormigaro de aquí. Vamos, pues. Raúl Miguel Buenas Buenas Mila Mila Buenas Buenos días Aquí vinimos en la entrega Me voy Me salí aquí a la puerta Apurarte te digo Si es que andas parida Andas parida Deseando has quedado No me quieren dar uno Es que no es fácil Y ya no van a venir los nietos Después te vas a aburrir Si quieren denme No por eso es que esto todo es tuyo Ah bueno Gracias El azul y blanco HB Manda esto para usted Una bendición Bueno gracias Dios que les bendiga a ustedes también Y al que los da Por eso El chile del agua Power Power Con buena energía Y con todo Power Ahí está Yo anduviera con ustedes Bueno pues gracias Que les vaya bien Mañana Aquí venelo Buenas Buenas Maribel Buenas Allá viene Allá viene Allá viene Aquí viene Aquí viene Maribel ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Está sacando con nuestro lago Ay Dios Yo estoy lavando Ojo Pues venga a recibirlo Ya la va a botar Ahí le vamos a la entrega Gracias El canal es azul Azul y blanco Azul y blanco HB Nosotros vamos a la derecha El agua Power Bueno pues gracias Una palabra Está ahí para ellos Que están viendo Hay muchísimas gracias Por el regalo Que los mandan Por esta bendición Verdad Les agradecemos mucho Y Dios los va a bendecir más Bueno ¿Vas a hacer un feliz día? Bueno Gracias Con todo el power Con todo el power Seguimos en la rutina Dejémosle ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a vender? Le vamos comprando la lata Raulito Yo quiero mamones No, no trabaja Yo quiero mamones Yo quiero mamones Ahí está don Raul Y ahí venía ahorita Ahí está don Raul Ah, no, maestro Ah, no, maestro Ah, por Dios Oye Ahí está la ropa, amigo Ahí está la ropa Ahí está la ropa De un tallo colorado Ahí está el tallo Ay, está el tallo De un tallo, mamita Ya se mató ¿Y allá tiene el bordón en la cara? Sí, es que allá lo dejó Ahí va a dar el bordón De la mano Ah, pero ya que te quiero ver el bordón Vamos pasando por la quebrada No te vayas a parar ahí No te vayas a parar ahí No te vayas a parar ahí No te vayas a dejar mojado Allá vamos No, no te vayas a todo terreno ¿Vas a medir? Todo terreno Que para que viene a ver Toquen y me golpeé Yo sin tu culo Queda en cuarentena Ahí va el mundo Cuarentena Cuarentena va a quedar Cuarentena Cuarentena Vea Buenas Yo creo que aquí tienen como 100 perros ¿Qué? Sí, oye Vienes Norma Asomate a la ventana Norma Anda toda una modelo No, nada Nada más que abrir Ah Es para que lo ocupas Lo ponen Lo ponen Porque no está pasando ahí Que te lo pones No, es de la noche Ah Sí, va aquí Flash Vaya ahí Y no vas a abrir Aquí el coche Pero Llegar a abrir los perros Los vas a meter Y no vean los perros Vale La pistola Aquí el coche Panta los perros Panta los perros Ajá Mira, aquí te traemos Del Chirilagua Power Vale, muchas gracias ¿Algunas palabras de agradecimiento? Muchas gracias a todos Bueno Pasen feliz día Buen año Bueno, vamos a seguir Nuestra rutina Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Come here with me And stand us away Dare you call you one It's yours to mine Tres No 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 crisp No